de tan solo 10 meses. El OIJ informó que el sujeto responde al nombre de Michael Steven Rojas Jiménez. Era seguido desde hace meses por pertenecer, según la policía, a la banda de alias Diablo y ser uno de los sicarios. La acción de los oficiales encubiertos se dio pasado el mediodía de este martes en el sector de Pocosí. La detención del investigado por sicariato no fue fácil, ya que por algunos minutos logró huir hasta ser reducido a la impotencia. Quien es buscado por varias investigaciones de causas de homicidios. Efectivamente, a eso del mediodía, el sujeto fue ubicado en vía pública, se movilizaba en un vehículo particular, en compañía de su familia. Cuando se da la intervención policial, el sujeto logra salir del vehículo y darse a la fuga. Minutos después, es localizado dentro de un sembradío de plátano y detenido de inmediato. Las investigaciones apuntan a que Rojas Jiménez es el principal sospechoso de asesinar a una mujer en Río Jiménez el 6 de julio del año 2021 y donde resultó herida su hija de tan solo 10 meses de edad. El otro caso con el que se le relaciona ocurrió el 6 de agosto del año anterior, también en Río Jiménez, donde falleció un hombre de apellido Montiel Rojas y una mujer de apellidos Chávez Jiménez. En medio de la acción de los agentes judiciales de Pocosí, así como agentes de la Dirección de Operaciones del OIJ y de la Fiscalía de Pocosí, el sujeto colisionó el vehículo de los agentes encubiertos.